Estimadas amigas, amigos, muy buenas noches. La Cantoría Española y de Otros Mundos es una agrupación creada en el año 2013. Tenemos que decir sí que Hugo Pirovich y esta actividad de recrear la música del Renacimiento, del Barroco y de la Historia Musical, tiene muchos, muchos años en nuestra región. Dejamos entonces con ustedes la música y les agradecemos esta masiva presencia. Muchas gracias. 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 Gracias.